y si es un vídeo con mi cara hola amigos míos cómo están bienvenidos soy yo kaito soy youtuber no favorito y en esta ocasión vamos a hacer una tier list de personajes de hunter x hunter ya que está pronto su regreso y pues me hará bien para recordar algunas que se yo algunas mini historias algunos personajes que no recuerdo muy bien porque ustedes conocen a togashi todo puede ser posible en su manga y quizás alguno de estos reaparezca claro si es que no ha muerto todavía pero bueno expliquemos las reglas una tier list para quien no lo sepa es una lista de personajes arcos openings comida países lo que tú quieras en los cuales califican las cosas de mejor a peor en esta ocasión hice una de personajes no aparecen todos evidentemente sino que aparecen todos los que por lo menos hablaron unas cuantas veces o tuvieron un rol aunque sea pequeño y las categorías son hermoso excelente decente me y zzzz que esos como los más olvidables ok partimos fuerte haruka soldic para mí es un personaje que togashi metió medio medio a la fuerza no claro hay un panel en el manga hace mucho tiempo creo que ni tanto creo que fue cuando el cuando el generio dan fue a atacar la ciudad meteoro creo en donde aparecía a aruka soldic pero en una foto familiar muy antigua pero no sé siento que su poder está demasiado roto para las leyes naturales del nen claro está la teoría de que puede estar conectada con alguna calamidad del continente oscuro y que tiene sentido si tenemos en cuenta zig soldic y todo eso pero todavía no se confirma nada así que no sé no sé no sé yo la dejaré en decente no me gusta mucho el personaje faltan cosas por explicar y todavía no me convence este mayordomo de los soldics pues meh vallo amigo mío uno de los más olvidables de la saga de york shin no obstante su habilidad era bastante curiosa era como un poema predicción y actualmente está en el barco hacia el continente oscuro para mí va a volver a ser un personaje olvidable a pesar de que está como guardia de la príncipe tyson creo de igual modo tuvo muy pocos diálogos y muy poca participación en lo que vimos en york shin para mí es un mes el lustra botas de netero beans no hay nada que opinar este era uno de los convictos en la torre del cazador cierto lo siento amigo pero no hay nada que decir de mí o el príncipe benjamín el que tiene más poder militar dentro del barco yo le tengo fe a este personaje a pesar de que no se nos contó una gran historia sobre él yo siento que va a ser uno de los top 3 finalistas de la guerra de la sucesión aparte su habilidad nen refleja mucho lo que es él bill el nuevo compañero de kurapika hasta el momento siento que no ha hecho mucho y para cuando el arco ya se ponga medio candente yo creo que va a morir para mí es un mes el tipo de las tijeras de grid island no entiendo por qué togashi se esmero en darle un pasado a este hueón y la verdad a pesar de que intentaron hacer interesante esta parte del entrenamiento de bonik y luva para mí es muy olvidable la vieja biscuit para mí gente para mí este personaje envejeció muy bien fue una gran maestra de bonik y luva nadie se esperaba que tuviera 50 años y siempre está ahí como buena cazadora que es cuidando a aruca cuando estaba sanando a gon y ahora está en el barco hacia el continente oscuro haciendo un muy buen rol ahora que lo pienso de hecho creo que hasta enamoró un guardia para mí es un excelente personaje bono lenov para mí meh no tengo mucho que decir no me gusta el personaje no tiene ni diálogos ni carisma ni nada y personalmente creo que es de los peores en el riodan el dragón del zodiaco para mí meh estos dos personajes personalmente yo los detestaba mucho aunque si lo piensas mucho y lo rebuscas puedes sacarle un significado medio importante a la prueba que tuvo del suvish y a la otra prueba de la cocina en general pero para mí me la bajó mucho como no pudo controlar la situación y tuvo que llegar netero a salvarle el culo así que para mí z z z la princesa camila tiene potencial tiene potencial su habilidad está bastante rota el personaje de canari me gusta mucho fue uno de los primeros en los cuales nos demostró la tenacidad que tiene con para alcanzar sus objetivos asimismo demostró humanidad dentro de todo lo que tenía que ver con la familia soldic para mí es tan excelente la perra es un personaje decente leí por ahí también alguna teoría de que ella es la madre de gong lo cual no tiene ningún sentido pero no sé chetú esta hormiga quimera a pesar de que tenga mucho carisma fue muy imbécil buen con se le ocurre hacer una habilidad que es más lenta y él y murió de la forma más patética de todas para mí es me curoro lucifer amigo que hermoso sea es uno de los mejores antagonistas bueno igual ahora que lo pienso no hay tanto antagonista su visión como líder del rodán me encanta la lealtad que le tiene a sus miembros el cómo jugó con la mente de cura pica en todo york shin la forma en que se paseó a isoca en el coliseo del cielo por todo eso y mucho más lo dejo en el mejor puesto esta era la serpiente del zodiaco cierto para mí zeta un colt personalmente fue una de mis hormigas quimeras favoritas colt amigo se te quiere mucho me encantó el rol que le dio togashi a este personaje porque evidentemente no fue casualidad que el niñito que apareció al inicio justo fue este personaje que demostró más humanidad alrededor de todo el arco de las quimeras como cuidó a kaito cuando renació y acordémonos que gracias a él netero supo el nombre de meron el dun para mí zzzzz feitan uno de los riodan con más estilo para mí lo dejo en excelente franklin este igual que bono el no lo encuentro muy muy que sobra y siento que va a morir pronto en el barco al continente oscuro fugetsu fugetsu fue un personaje decente su historia con su hermana me encanta es de las pocas veces que togashi nos muestra una relación como de familia como de amor no romántico y todo lo que hizo melody por ellas es una buena mini historia dentro de lo que está contándonos en el manga esta era la serpiente del soya con la otra no sé cuál era pero igual lo mismo y en tu amigo el bombardero el cacas no literal este personaje lo detesté pasó sin pena ni gloria no tenía ningún trasfondo no tenía sentido ni pies ni cabeza si hubiesen puesto un verdad un buen villano en grid island habría resaltado un poco más ese arco pero creo que uno de los mayores problemas fue el bombardero y para mí zzzz y un frix el papá del año amigo el que dejó todas las pistas para con pero no quería ni verlo por todo lo que logró yo pienso que es un excelente personaje aparte ahora va al continente oscuro y yo creo pongo todas mis fichas a que él junto a bellón netero van a ser los brotas de ese arco no lo dejo en hermoso porque la forma en que se encontró con gong fue muy decepcionante para mí pero pero nada le tengo fe le tengo mucha fe aquí y este otro zodíaco de relleno gong flicks a ver este personaje es más complejo de lo que parece el sacrificio que hizo de todos un en literalmente de toda su vida en el arco de las quimeras para vengar a kaito me encantó tiene un potencial casi infinito junto a kilua y lo importante que ha sido la vida de los demás protagonistas y lo que ha logrado hacer solamente con su sonrisa y amabilidad pues tiene mucho mérito para mí es un excelente protagonista este tipo me que descanses en paz goto para mí fuiste un personaje decente hanzo el ninja hanzo le tengo fe en el continente oscuro le tengo mucha fe asimismo su batalla con gong también demostró que el pendejo estaba loquísimo desde el inicio o sea sacrificar su brazo y todo y aguantar como un campeón contra él a pesar de que lo estaba torturando pues me fascinó y del mismo modo admiro su caballerosidad al pelear contra el niño rindiéndose porque no podía soportar seguir torturándolo para mí es tan excelente y soka es uno de esos personajes que se dibujan solo es el quinto protagonista este hueón ves que aparece ya no sabes lo que va a pasar es tan impredecible y eso me gusta de él lo que verdaderamente da miedo es que no sabéis si es que va a ayudar a los protagonistas o va a ser una amenaza la sensación de incertidumbre que me da cada vez que aparece le da un plus a la serie y su persona y su personalidad tan excéntrica hace que sea muy memorable así que para mí lo dejo en un personaje hermoso supongo que esto es el grupo de protagonistas en general no yo los considero excelentes a pesar de que el eorio no no ha tenido su momento de gloria los dejarían hermosos si es que el grupo fuera unánime no si es que fuera igual de importante cada uno y que pudieran cargar un arco solo cada uno pero no veo a leorio haciendo eso de igual modo tampoco veo a gong específicamente solo solo cargando un arco pero lastimosamente como no ha tenido el mismo protagonismo todos en toda la historia pues los dejo ahí el pulpito este me pareció decente también fue otra muestra de que las hormigas quimera estaban siendo humanizadas el factor genético de los humanos le jugó en contra a la reina quimera y todo su plan y lumi personalmente me gusta mucho como personaje todo el daño que le hizo su hermano con tal de controlarlo pues me pareció admirable pero en el mal sentido y al igual que con isoka cada vez que aparece sabes que va a quedar la caga este era el asesino serial lo dejo en me y no en zzzz porque gracias a kilua nos dejó una de las escenas más traumantes de hunter hunter y estoy hablando de la versión antigua la princesa cacho es un personaje hermoso el sacrificio que hizo por su hermana me encantó la forma en que su bestia nen se materializó en ella para que no se preocupara su hermana el cómo intentó escapar de la guerra de la asociación dándonos a entender que estaban todos condenados me pareció valiente y estúpido a la vez cayuto soldic lo dejo en decente lo dejo en decente todavía no entiendo bien por qué está en el río y este tipo lo dejo en me de hecho creo que la mayoría de de zodiacos los puedo dejar en me porque son como dos o tres que importan castro es un personaje decente yo le tenía fe lamentablemente jugó con el nen de mala manera y me gustó como isoka perdió el interés así de rápido cuando lo vio acorralado kikio soldic para mí es decente no no hay mucho que decir sobre ella protectora sádica y que es de la ciudad meteoro kilua soldic es un personaje excelente de hecho no es hermoso el personaje el cómo se fue desligando de su familia del control de su hermano el intentar tener libre albedrío y luchar contra el legado de su familia pues me pareció memorable de igual modo vimos como al inicio era muy sádico cuando se enojaba mataba a personajes en el arco del examen del cazador y gracias a gon se humanizó y descubrió que no era para él ese tipo de vida asimismo todo lo que hizo por su amigo después de la hormiga esquimera lastimosamente ya cumplió su rol pero lo dejo en un personaje hermoso el gran kaito lo dejo en excelente es uno de los personajes más importantes en la obra fue literal el que le abrió el paso al mundo hunter a gon a pesar de que la versión del 2011 no apareció eso y pues le restaron mucha importancia siento que más allá de que no tenga tanto diálogo y que no sea tan tan genial el personaje fue muy importante para mí lo dejo en excelente el personaje de nobu el que estaba todo confiado al inicio y se cagonió para mí lo dejo en decente sirvió como advertencia de no subestimar al enemigo knuckles o como se pronuncie igual lo dejo en decente era un personaje entretenido fue importante la hormiga esquimera y carrió muchísimo la invasión al palacio el koala a pesar de que sea un koala y sea todo tierno lo encuentro muy me fue muy secundario como y es un personaje excelente de las mejores es curioso como nunca vio nada o sea ahí se nos demostró que lo importante es lo de adentro el corazón y afuera da lo mismo decir es una hormiga o un humano al final ambas especies eran similares la forma en que una hormiga quimera que supuestamente era algo que estaba amenazando a la raza humana la cuidó y gracias a un invento de los humanos murió me pareció muy irónico muy un mensaje muy crítico hacia la humanidad así que la dejo en excelente y cortó y lo dejo en me cura pica su camino a la venganza me fascinó el cómo eligió a sus amigos anteponiendo su pasado demostrando que maduró como personaje en yorkin lo valoro muchísimo es un personaje hermoso para mí y ojo que ahora se viene otra decisión difícil el cuidar al príncipe woble o matar a ser itnich leol para mí fue me leorio por otro lado me parece un personaje excelente no lo dejarían hermoso porque siento que le falta un poquito más pero la gente lo subestima mucho porque no es tan dios como kilua agón y cura pica en poder de nen pero recordemos que él sacó su propia habilidad sin ningún maestro se demoró pero tampoco era lo suyo el ser un cazador de recompensas o algo así él quería ser médico no obstante demostró gran fuerza y gran potencial y esta es la minita que calentó al eorio para mí zzzzz este tipo también machi actualmente me parece de los riodan más decentes no la dejarían excelente porque no no ha demostrado mucho le ha salvado el culo un par de veces a isoka carrió un poco el inicio del arco de yorkin y le tengo fe para el continente oscuro maja soldic según el esquema de relaciones familiares de los soldic es intocable este loco peleó contra netero y nitero salió vivo de su pelea algo inaudito no se sabe mucho de él lo dejo en me por ahora porque falta contexto se supone que todavía está vivo y este tipo es una basura el príncipe marayá me parece en me el camaleón este carrió mucho del arco de las quimeras yo lo dejo un decente decente tirado para bueno un melody melody envejeción muy bien es un personaje excelente está cargando muy bien el arco de la guerra de la sucesión hay esta tipa de nuevo meroen nada que decir o sea ya está todo dicho es el top 3 personajes de hunter hunter miyuki me parece horrible un personaje nefasto asqueroso repulsivo aunque su rol supongo que es ese pero como soldic deja mucho que desear mito san es un personaje decente a pesar de que le haya quitado la custodia a ging de gon demuestra una vez más que madre es la que cría y no engendra la princesa momose la primera que murió morir me parece decente no recuerdo mucho la verdad su rol en el arco de las quimeras pero pero sí que aportó y su pelea contra contra cheto estuvo bastante buena mi sandstone nana como todos los soyacos me parecen me nánica al igual que ruka la dejo en decente hay muchas cosas que no sabemos sobre este personaje y espero explicaciones nefer pitou mi guardia real favorita excelente su pelea contra gong me encantó el como lo traumó y el como él se vengó asimismo demostró su lealtad al rey quimera hasta el último momento de hecho hasta después de su último momento neón me parece me aunque su habilidad sirvió muchísimo en el arco de job shin netero de los más hermosos el pináculo de la humanidad el que ni siquiera con su fuerza venció a mero m sino que jugando sucio de hecho es mi personaje favorito pero objetivamente lo dejo acá en en personaje hermoso lo dejaría en primer lugar pero sería como muy nobu naga me gustó el como lloró por su amigo hubo gin lo dejo en excelente fue interesante ver esa esa dicotomía del reban entre tipos que de verdad son sentimentales que tienen principios y a la vez siendo hueones muy sádicos hablando de lo mismo va por el mismo lado pakunoda palm amigo cómo detesté este personaje siento que fue como un relleno sus citas con gongón su locura y obsesión con los personajes fue algo sacado de la nada la recuerdo muy poco hasta antes de que se transformara en quimera que ahí realmente funcionó y por ahora la dejo en mes barryston lo dejo en decente me gustó como se trolleó a toda la asociación de cazadores y ahora está en el continente oscuro viento rumbo al continente oscuro y está enojadísimo con ging porque se metió con él así que ojito ahí ojito ahí finx el personaje de finx amigo lo dejo en decente me gusta pero no no hay mucho que decir de él vuela alto amigo vuela alta amiga hoy que me dolió la muerte de estos dos a pesar de que no hicieron mucho pero siento que desde que murieron marcó un antes y un después en hunter hunter y esta tipa también me esta basura lo dejo en decente porque demostró el lado malo de los humanos a pesar de que cold mostró la humanidad el sentir como un poco de empatía por las otras especies y tal este tipo demostró la competitividad del egoísmo la envidia y fue interesante cuando analizamos la hormiga quimera como concepto de espejo ante los humanos razor el personaje de razor lo dejo en decente no no tengo mucho que decir por él este tipo una basura este tipo otro z z z este príncipe fue una basura satotsu me gustó me gustó es decente el personaje no hizo mucho pero pero onda dejó en claro que los cazadores están un nivel mucho más avanzado que una persona común y corriente en el mundo de hunter hunter shaya poof bastante infravalorado solamente porque el loco era era muy rarito pero literal fue el más malo de los malos demostró lo peor de los humanos junto a las hormigas quimera lo dejo en excelente y este tipo lo dejo igual acá en me chizuku en decente a shot lo dejo en decente igual silva soldic el actual jefe de la familia el que peleó contra culoro dos veces yo lo dejo en excelente el cómo le dio permiso aquí luego entendiendo su posición de su siguiente heredero y aún así que lo dejará hacer su vida y el cómo impone el respeto cada vez que aparece y tonpa tonpa lo dejo en hermoso es el mejor personaje de hunter hunter ser ritmich le tengo fe le tengo fe siento que cura pica no va a salir muy ileso de su próxima pelea con él por ahora lo dejo en excelente por el potencial que tiene y por lo sádico que es este tipo un vendehumo esta mina también me la princesa tyson también hubo gin fue un personaje excelente su pelea contra cura pica y el cómo se dio cuenta de que no era tan fácil y ni tan satisfactoria su su venganza me gustó tuvo un rol muy importante este se llamaba wealth incierto me pareció decente de las mejores hormigas quimera wing me no hay mucho que decir este es el príncipe wobble el cuida cura pica por ahora zeta no ni siquiera tiene bestia nen yupi es mi bestia nen menos favorita miento mi guardia real menos favorita lo dejo en decente la verdad sasán me seno soldic viejo cagón lo dejo en decente lo dejo en decente pero se cagó bien entero cuando vio a mero en ojito ahí sangre y no le tengo fe sik soldic le tengo fe pero siento que como que lo borraron del mapa no o sea su padre maja solid que está vivo él no se sabe qué onda yo pienso que se lo están guardando para el continente oscuro yo lo dejo en decente sushi es quien nos representa a todos nosotros es el típico hueón rock lee no es que no tiene talento pero se esfuerza a cagar para igualar a los que tienen talento me gusta lo disciplinado que es y lo importante que fue en el coliseo del cielo lo dejo en excelente uno de los más abajito de excelente y bueno gente más o menos así dejaría mi tier list por ahora me demoraría ahora si es que los ordeno en cada categoría pero básicamente así los dejo espero que te haya gustado este vídeo esta semana hay vídeos todas las noches así que ojito si vienen cositas muy interesantes recuerda suscribirte darle like a mi vídeo comentar si es que te pareció bien mi tier list o te pareció horrorosa y seguirme en instagram que estoy subiendo todas las novedades de este manga si te ha gustado este vídeo te invito a seguirme en redes sociales de verdad lo valoraría muchísimo de paso quiero mandar un saludo a todas las personas que están apareciendo en pantalla que se hicieron miembros del canal muchas pero muchas gracias por su apoyo no olvides dejar tu like comentario y compartir este vídeo hasta la próxima se despide kaito tu youtuber no favorito